¡Fuera! Un, dos, dos Plante Morena, Plante Morena Plante Turo Massimo Asoquita 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 Paladina Bonita Asoquita 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 Paladina Bonita Asoquita 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 No me trate a su mano aquí Blanky Morena, Blanky Morena Agarmer, yo soy tu ídolo Tu mayor título, el número uno Soy puertorriqueño como Gary Ninguno Dama Azúcar, no seas mala fe Pa' que se mezclen a mi pierda fe Padre negro, madre blanca Los colores más bacanos Por eso es que ve a todo el mundo Con sus hermanos Se buscan voluntaria Pa' darle al party, party Por el Ari, Ari, Ari Se buscan voluntaria Pa' darle al party, party Dame una de azúcar Dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Blanky Morena, Blanky Morena Dame una de azúcar Dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Blanky Morena, Blanky Morena Dame una de azúcar Dame dos de azúcar Dame dos de azúcar Blanky Morena, Blanky Morena Dame dos de azúcar Dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Blanky Morena, Blanky Morena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!